Y ahí se va mi viejo, muro pa' arriba oiga Ya llegué de donde andaba, se me concedió volver A mí se me ha figurado, que no te volvería a ver Pareces amapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos, me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia en vez de un amor que tenía Estrellita reluciente de la nube colorada Si tienes amor pendiente, puedes darle retirada Ya llegó el que andaba ausente y ese no consiente nada Si porque vengo de lejos, me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia en vez de un amor que tenía Por andar en la vagancia en vez de un amor que tenía